Este es el pueblo de Richmond, estado de Missouri, pueblo de apariencia común y corriente, a la entrada del cual se levanta un monumento igualmente común y corriente. Pero esta sencilla columna de granito tiene como fondo histórico un acontecimiento de profundo significado para toda persona sobre esta tierra. Se dirigió al monumento en honor de tres hombres que afirman haber sido testigos oculares de uno de los sucesos más controvertibles de la historia moderna. Presentaremos lo ocurrido como ellos lo relataron. Es el año 1881. Buenas, señor Whitmer. Buenos días. ¿Algo para mí que valga la pena recibir? Eso no sé, don David. Yo solo las entrego. No tengo tiempo para leerlas. Quiero congratularlos, señor Whitmer. ¿Congratularme? ¿Por recibir tres cartas en un día? No. No, sino por fin haber entrado en razón en cuanto a esa Biblia de oro. ¿Cómo? No lo vaya a tomar a mal. Siempre se le ha estimado. Lo aprecian todos. Pero nos ha parecido un papelito ridículo eso de la historia del ángel. Bueno, ahora no tendremos que preocuparnos más. ¿Qué quiere decir más? ¿De qué está hablando? Pues todo el pueblo en breve lo sabrá. Que usted fue y le contó a John Murphy en polo que no hubo tales planchas de oro con grabados. Que todo fue una patraña. ¿Murphy dice que yo confesé? Muy cierto. Yo mismo hablé con él. Pero si yo no he dicho tal. Bueno, eso es lo que se rumora. Y le aconsejo que lo deje así. Juan, esto no puede quedar así. Es asunto suyo. Adiós, don David. Vamos, Nelly. ¡Gracias! ¡Gracias! David, ¿cómo estás? No, bien, Alexander. Necesito tu ayuda. Oh, ¿qué te pasa? ¿Te han robado uno de tus caballos? Peor. Me quieren robar mi buen nombre. ¿Tu buen nombre? Hmm. Sería algo difícil de lograr. Necesito veinte firmas en esta atestación. ¿Quieres ser el primero en firmar? Los que abajo suscribimos, vecinos de Richmond, estado de Missouri, donde David Whitmer, padre, ha vivido desde el año 1838, certificamos que lo conocemos íntimamente desde hace tiempo y sabemos que es persona de la más alta integridad y de intachable veracidad. ¿Quieres firmarla? Yo no lo entiendo, David. ¿Quién impugna tu integridad? Tú que hasta alcalde has sido. Dejemos eso. ¿Estás dispuesto a testificar que soy una persona honrada? Por supuesto, David. No tengo ninguna duda concerniente a tu honradez. Gracias. Es importante, Alexander. Mi eterna paz depende de ello. Esta atestación saldrá en el Richmond Conservator la semana entrante. Junto con esta afirmación. Por mí. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Habiéndose declarado por un John Murphy de Polo, de este condado, Missouri, que yo, en conversación con él el año pasado, negué mi testimonio como uno de los tres testigos del libro de Mormón. Con el fin, por tanto, de que me entienda ahora, si no en esa vez, y para que el mundo sepa la verdad. Deseo ahora, deseo ahora, estando como quien dice en el ocaso de mi vida, y en el temor de Dios, de una vez por todas, hacer pública esta afirmación. que jamás, en ningún tiempo, que jamás, en ningún tiempo, he negado ese testimonio, ni parte alguna, de lo que desde hace tiempo se publica en ese libro, como uno de los tres testigos. Nuevamente reafirmo la verdad, de todas mis palabras, entonces dichas y publicadas. ¿Quién tiene oídos para oír? Que oiga. No fue una ilusión. Lo que está escrito, está escrito. Y quien lea, que entienda. No comprendo a ustedes, los mormones. Era lo mismo con José. No podía acercarme a él, sin empezar a creer las cosas que decía. No es difícil explicar, Alexander. Lo que decía era verdad. Pues, lo defendí en los tribunales, una y otra vez. Nunca me dio razón, para no creerlo. Una vez, siendo general, me negué a obedecer una orden ilegal, de fusilarlo. José Smith. Hombre extraordinario. Era más que eso. Y el libro, que tradujo, es la palabra de Dios, tan cierto como la Biblia lo es. Ahora que todo este tiempo ha pasado, David, ahora que José Smith ha estado muerto, casi 40 años, ¿realmente tienes la convicción, que entonces tenías, acerca de José, y el libro de Mormón? Te lo puedo asegurar. Jamás he oído toda la historia, de cómo tú y los otros dos hombres, vieron las planchas de oro. El rumor y la verdad, difieren mucho. ¿Tienes tiempo, David, para relatármela? Pues si tienes tiempo para oírme. Es extraña la historia, pero testifico que es la verdad. Era el año 1829. Yo era joven cuando conocí al profeta José. Primero supe de él por medio de otro de los tres testigos, Oliverio Cowdery, que más tarde fue mi cuñado. Oliverio había conocido a los Smith, mientras estuvo alojado con ellos como profesor. Cuando conoció a José, Oliverio sintió un gran afecto por él. Yo también. Porque José era, bueno, un hombre extraordinario. Lo sabía uno enseguida. Espero poder publicar el libro pronto. Contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Algo que el mundo ya casi perdió. No importa cuánto lleve. Pueden permanecer en nuestra casa hasta acabarlo. Gracias, David. Sabía que usted vendría cuando Oliverio le habló. Con tanta persecución en Pensilvania, no ha podido José completar la traducción de las planchas. ¿Y usted halló las planchas enterradas en una colina? No fue precisamente aliarlas. Me guió allí el ángel Moroni, que fue un profeta en este continente hace más de mil años. Su padre, Mormón, recopiló y condensó el registro. ¿Puedo ver las planchas? El señor me ha revelado que llamará a testigos especiales, a quienes mostrará las planchas y luego testificarán conmigo. Por lo pronto, se me ha mandado no mostrarlas a nadie. En la casa de mi padre, en Fayette, Nueva York, la obra progresó rápidamente. José dictaba la traducción de las planchas a Oliverio, que le servía de escribiente. José y Oliverio trabajaron diligentemente, y al cabo de un mes se terminó el libro. Sin embargo, José todavía no nos mostraba las planchas, y al terminar, las devolvió al ángel Moroni. José había mandado llamar a sus padres, a quienes no había visto desde que empezó la traducción. Llegaron con Martin Harris, un amigo de los Smith, que se había interesado en la obra desde el principio. Esa mañana, después de nuestras oraciones... Y esto concuerda con el plan del señor, pues, como Pablo dice en 2 Corintios, por boca de dos o tres testigos, se decidirá todo asunto. Martin Harris, usted va a tener que humiliarse ante Dios este día, a fin de obtener el perdón de sus pecados. Si lo hace, es la voluntad de Dios que usted vea las planchas, junto con Oliverio Cowdery y David Whitmer. Entonces nos preparamos para suplicar a Dios Todopoderoso que nos concediera la manifestación que había prometido. José oró primero. Entonces, cada uno de nosotros por turno, mas no recibimos ninguna respuesta. De nuevo seguimos el mismo orden de oración, pero con el mismo resultado que antes. Y pedimos que, a pesar de nuestras debilidades, tú seas misericordioso y nos des el conocimiento de esta cosa maravillosa que tú has obrado en sacar a luz el libro de Mormón. Señor, lo siento. No puedo. El Señor no habla por causa de mí. De nuevo oramos al Señor y fuimos bendecidos con una maravillosa manifestación. Era un ángel del Señor. Vimos las planchas de oro y entonces oímos una voz que decía Estas planchas han sido reveladas por el poder de Dios y han sido traducidas por el poder de Dios. La traducción de ellas que habéis visto es correcta y os mando que testifiquéis de lo que ahora veis y oís. Y dimos testimonio de esa visión. Nuestros nombres acompañan la afirmación que aparece en toda copia del libro de Mormón. Oliverio Cowdery, David Whitmer, Martin Harris. ¿Martín Harris? Sí, Martín en verdad se humilló y vio las planchas y el ángel ese mismo día, igual que nosotros. Pero David, si realmente viste las cosas que me has dicho, ¿por qué te apartaste José y la iglesia que organizó? ¿Te apartaste, verdad? Es cierto. Y también Oliverio y Martín por un tiempo. ¿Por qué? Si lo que has dicho es verdad. Unos ocho años después que vimos las planchas, sobrevinieron pruebas y grandes dificultades a la iglesia. Tanto por dentro como por fuera. Persecución, problemas económicos, celos, ofensas, rencores, orgullo, todo se combinó. Pero eso no altera la verdad de nuestra experiencia con el ángel. Ninguno, Oliverio, Martín, yo mismo, negamos jamás nuestro testimonio del libro de Mormón. David, como abogado, estoy asombrado. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Dónde se puede hallar mejor evidencia que esto? Cada uno de ustedes personalmente se enemistó con José Smith. Sí, los tres. ¿Y de los tres nadie trató de denunciarlo como embaucador? ¿Ninguno de ustedes dijo, me engañó? ¿Yo estaba errado? ¿No hubo ángel? No hubo decepción. José era persona honrada. En un tribunal, un testigo, basta para corroborar lo dicho. Y ustedes eran tres. ¿Y ustedes? No recuerdo haber conocido a Martín Harris. ¿Qué fue de él? Martín permaneció en Kieland, Ohio, por mucho tiempo. Más tarde, se mudó a Utah y reingresó a la iglesia. No hace mucho que Martín, a la edad de 92, se enfermó de gravedad. Oh, obispo Smith, adelante. Gracias. ¿Cómo está su padre? Va a estar peor. ¿Quiere hablar con él? Quizás no deba molestarlo. Oh, creo que le ayudará. Hermana Harris. Hola, obispo. Me alegro de verlo. Hermano Martín, ¿cómo está? Obispo, me muero. No, ya verá cómo se levantará en breve. No, mi tiempo es corto. ¿Hay algo que le gustará saber, hermano Martín? Es algo del libro de Mormón. ¿El libro de Mormón? Sí, va a ser traducido y publicado en español. Oh, qué gozo, obispo, asombroso. Allí estuve yo y vi las planchas y el ángel. Procure descansar, padre. Sí, muy pronto ahora y con la conciencia libre de ofensas hacia el hombre o Dios. ahora os mando que continuéis llevando mi testimonio al mundo. Tan cierto como que veo el sol brillar a través de la ventana, tan cierto como os miro frente a mí. yo vi al ángel que nos mostró las planchas de oro. El libro de Mormón es verdadero. Yo sé lo que sé. He visto lo que he visto y oído y oído lo que he oído. Y así dio Martín su último testimonio. Un moribundo no tiene por qué mentir. Y Oliverio, lo conocí brevemente. Comenzó a ejercer su profesión, ¿no? Sí, vino aquí a verme en 1850 y me contó lo que había sido de él. Y esto te interesará, Alexander, siendo abogado. Oliverio había sido nombrado fiscal para procesar a un acusado. Habéis oído la evidencia, mis conciudadanos, y confío en que veréis de que se haga justicia. Nuestra sociedad no puede existir si hay anarquía o improbidad o fraude. Cuando la ley es violada, se exige un castigo. Señores, el fiscal ha dicho. Con la indulgencia del tribunal y los señores del jurado, acabamos de oír la afirmación de un tal Oliverio Cowdery. Nos habló mucho acerca de honradez. Es interesante. Muy interesante, por cierto, descubrir que este mismo Oliverio Cowdery tomó parte en uno de los mayores fraudes que jamás se ha perpetrado entre nuestro pueblo. Señor juez, protesto. Esto es totalmente inconsciente. Al contrario. Es de amplia consecuencia, ya que el fiscal tanto condena la deshonestidad, los hechos criminales del acusado, no conviene conocer el carácter del que pide justicia. Señor juez, protesto. Protesta denegada. Mirad, la Biblia mormona, una de las mayores burlas que el mundo ha conocido, y en él, jurando que el libro es verdadero, aparece la firma del hombre sentado ante este tribunal, Oliverio Cowdery. Este es el hombre que ha testificado y escrito que vio un ángel de Dios. Que el ángel le mostró las planchas de las cuales el libro de Mormón se tradujo. Silencio, señores. Silencio. Pues bien, es posible que haya más de un Oliverio Cowdery, ¿qué no? Entonces, ciertamente lo querrá aclarar. ¿Cadre? ¿Me permite? Declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo y puso ante nuestros ojos las planchas y los grabados que contenían. La voz del Señor mandó que testificásemos de ello. Por tanto, testificamos de estas cosas. Yo soy ese Oliverio Cowdery. Pese a las faltas y debilidades que tenga, este testimonio que he escrito y dado al mundo es literalmente cierto. Lo que allí declaré yo, yo sé que es cierto. Aún sabiendo que iba a ser ridiculizado, Oliverio no pudo negar lo que él sabía que era cierto. Entonces, después de 10 años de estar fuera de la iglesia, decidió volver. Oliverio y su familia llegaron a Concey Bluffs cuando los mormones estaban preparándose para salir hacia el oeste. se estaba realizando una conferencia de la iglesia y Orson Hyde la dirigía. Debemos andar en el verdadero cauce si queremos evitar los escollos. Cada uno de nosotros... Su perdón por un minuto, hermanos y hermanas. Oliverio. Hermano Hyde. Hermana Caudrey, tome usted asiento. Ven a frente conmigo, Oliverio. Es Oliverio Caudrey. sí, aguérdate otra vez. Queridos hermanos y hermanas, nos honra hoy la repentina llegada de uno que estoy seguro es conocido de muchos y que ahora nos hablará. El hermano Oliverio Caudrey. Gracias, hermano Hyde. Amigos y hermanos, como oísteis, me llamo Oliverio Caudrey. Al organizarse esta iglesia, yo fui uno en sus concilios. No porque fuese mejor que otros, sino que para cumplir los propósitos de Dios, él me llamó a una alta y santa vocación. Perdí esa vocación. por algunos años he estado separado de vosotros. Humildemente deseo regresar. No busco posición. solo deseo identificarme con vosotros. Deseo entrar por la puerta. Yo conozco esa puerta. Fui el primer en ser bautizado por la autoridad en esta dispensación. Ahora pido ser bautizado de otra vez. Escribí con mi propio puño todo el libro de Mormón, salvo unas páginas, tal como salía de los labios del profeta José a medida que lo traducía por el don y el poder de Dios. Vi con mis ojos y palpé con mis manos las planchas de las cuales se tradujo. Vi al glorioso mensajero que nos mostró estas planchas y oí la voz del Señor declarar que la obra era verdadera. Estuve con José cuando el santo sacerdocio fue restaurado a la tierra. Ese sacerdocio me fue conferido a mí como siervo de Dios. Puse las manos sobre la cabeza de ese hombre. Sí, puse las manos sobre el hermano Orson Hyde y le conferí el sacerdocio y posee ese sacerdocio hoy. Vengo a él a todos vosotros y pido ser restaurado al cuerpo de la iglesia. Mis hermanos y hermanas, tengo un testimonio de esta obra que nunca jamás he negado aunque el mundo me ha hecho sufrir a causa de él. Yo sé que José Smith fue un profeta de Dios. Hasta el fin de su vida fue fiel a ese llamado. Oliverio pensaba ir al oeste con la iglesia pero mientras se llevaba aquí en Richmond de visita conmigo cayó enfermo y murió. Con sus últimas palabras me suplicó que fuera fiel a mi testimonio del libro de Mormón. Oliverio murió feliz el más feliz que jamás he visto. Ahora soy el último de los tres que queda con vida. Hasta su último aliento los otros fueron fieles al llamamiento que recibimos del Señor. Yo también seré. ningún poder en la tierra puede hacerme negar lo que yo sé. Gracias de nuevo. David no quisiera tener que impugnar las cosas que acabas de decirme. David Whitmer logró obtener las firmas. 22 de los hombres más prominentes de la vecindad firmaron en defensa de su carácter. Cuando David Whitmer el último de los tres testigos falleció en enero de 1888 uno de los diarios de Richmond hizo referencia a su relación con el libro de Mormón y concluyó diciendo el incrédulo puede reír y burlarse si quiere pero nadie podía escuchar al Señor Whitmer relatar su entrevista con el ángel del Señor sin sentirse fuertemente convencido de que ha escuchado a un hombre honrado afirmar lo que sinceramente cree que es la verdad. eso no 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 Gracias.